Esta semana la claqueta os acerca otros dos clásicos de cine que merece la pena ver o volver a ver si ya los hemos visto, Bonnie and Clyde y Taxi Driver. Comenzamos con la primera. Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn en 1967, es un clásico del género de gángsters y atracos de bancos que cuenta la historia de Bonnie and Clyde, una pareja de atracadores que en el periodo de entreguerras, época de la Gran Depresión, se recorrieron Medio Oeste y el sur de Estados Unidos cometiendo delitos, atracando y asesinando gente. Trajeron de cabeza a la policía de múltiples estados. Los encargados de dar vida a esta pareja de ladrones en el film son Warren Beatty y Fally Dunaway. En algunas escenas a Fally Dunaway la dobla una jovencísima Morgan Fairchild antes de alcanzar la fama en la televisión. El protagonismo del coche en todas las huidas de la pareja convierte a esta película en predecesora del género road movie. Nominada a 10 Oscars, solo logró dos. Mejor actriz secundaria para Estelle Parson y mejor fotografía. La cinta consigue profundizar en esa América de la Gran Depresión. Sin duda, esta película de amor y violencia ha contribuido en gran parte a formar la leyenda de esta pareja de fugitivos. Y seguimos en Estados Unidos, pero en una época algo más cercana, concretamente en Nueva York, poco después de terminar la Guerra de Vietnam. Hablamos de Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese en 1976. Su protagonista, un jovencísimo Robert De Niro, interpreta a un excombatiente reconvertido a taxista. Para meterse de lleno en su papel, estuvo trabajando cuatro semanas antes del rodaje como un taxista real. Lo que no resulta muy real es el contador del taxi. Hay una escena en la que aparece en cinco planos y en cada plano marca una cantidad nada lógica. Gazapillos que hasta en las mejores películas los hay. Y si estáis atentos, también podréis descubrir algún cameo del propio Scorsese. Obtuvo cuatro nominaciones a los Oscars por Mejor Película, Mejor Actor a De Niro, Mejor Actriz de Reparto a Judy Foster, que solo contaba con 13 años, y Banda Sonora Original. Aunque finalmente no consiguió ninguno. Pero sí que ha conseguido el reconocimiento de público y crítica en todos estos años.